Al ser imputados, la exconsejera Ana Rosa Migoya y su número 2 al Frente de Cultura, Carlos Madera, podrán acudir a declarar acompañados de un abogado. Será la segunda vez que la ex titular de Cultura y Administraciones Públicas declare ante el juez Sorando que instruye el caso, aunque la primera vez lo hizo como testigo. La imputación de ambos les da derecho a ser asistidos por un letrado, pero además no estarán obligados a decir la verdad si ello les perjudica, e incluso podrían negarse a contestar a las preguntas que se les formulen. Algo que no ocurre en el caso de los testigos, que no pueden mentir. El juez les llama a declarar después de que la exfuncionaria Marta Renedo asegurase el pasado 23 de enero en los juzgados de Avilés que sus superiores le ordenaban contratar a dedo a personas directamente o a través de empresas interpuestas. Tanto Migoya como Madera eran superiores jerárquicos de Renedo. Según ha sabido TPA, Migoya deberá además aclarar si es suya la firma que aparece en varios contratos que obran ahora en poder del juez. La imputación no tiene por qué concluir necesariamente en una acusación, aunque nadie que no esté imputado durante la instrucción podrá ser acusado una vez que se ordene la apertura de juicio. Las imputaciones de Ana Rosa Migoya y Carlos Madera, que hoy les adelanta TPA, dilatarán aún más la instrucción abierta hace ya más de dos años por esta supuesta trama de corrupción en la administración asturiana. Según hemos sabido, estas diligencias estaban a punto de ser concluidas, pero las nuevas imputaciones derivadas de la última declaración de la exfuncionaria Marta Renedo y de la aparición de nuevos documentos retrasará su finalización. Una vez que concluya la investigación, el juez deberá decidir si el juicio se celebra con jurado o no. Si a alguno de los imputados se le acusa de prevaricación, la sesión tendrá que hacerse con un tribunal profesional. Hasta ahora, sin embargo, a los imputados se les atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios. Al no haber ningún imputado aforado, el juicio tendrá lugar en un juzgado de lo penal o en la audiencia provincial y nunca será antes del verano.